Muy bien, estamos viendo acá el equipo de la Policía Nacional, la Policía de Rescate, son los que van a salir a trabajar en unos momentos más para poder prevenir la desobediencia que puedan hacer los ciudadanos. ¿Está? Se repite de la Policía Nacional. Estamos observando. Este es todo el equipo que se está apreciando, son los que van a salir a cumplir con el decreto supremo que ha emitido el gobierno central. Como pueden ver, están bien resguardados. Están acá unidos. Es gestión de la Policía Nacional. Ellos, en los próximos minutos, van a salir a hacer cumplir el decreto supremo emitido por el gobierno central. Como se ha podido ver, desde horas tempranas, acá en la ciudad de Guaraz, la población no ha tomado en cuenta las órdenes del gobierno. Tránsito normal, mercado restringido, no. Abundante de personas. Todo esto es el equipo que va a empezar ya a salir para poder poner orden y, sobre todo, hacer sentir el poder de autoridad, que es del gobierno central. A la comisaria vamos a tratar de conversar con la comisaria. Comisaria, ¿este equipo a dónde va a ser asignado? Estamos evaluando los puntos estratégicos a fin de poder ser ubicados, este personal. Estamos esperando la discusión. Señor general, jefe de la decimosegunda materia. Son de diversas unidades, ¿no? Sí, de diversas unidades. Unidades asignadas, comisaría, UCE, emergencia y el escuadrón de equipo térmico. Comisaria, como puede ver, el tránsito es como si no existiese ningún decreto supremo acá. Efectivamente, la población no toma conciencia del problema de salud que se está generando en otros países. Que ha llegado ya a nuestro país, no ha llegado aún a Huaraz, pero tenemos conocimiento que ya hay un reportado en Ancas, en Chimbote. Entonces, la población tiene que tomar conciencia de que este es un problema y una emergencia de salud pública. Entonces, no puede estar deambulando si no es con el fin de realizar su trabajo en lo dispuesto por el decreto supremo. Entonces, hay establecimientos comerciales que ya se les ha combinado a que cierre. Pero, pese a ello, las personas han estado en la mañana, han asistido a su centro de labores a trabajar como cualquier otro día. Entonces, hay que apelar a la población, hay que apelar a la conciencia ciudadana de que tiene que tomar las medidas preventivas que ha dado el gobierno. ¿Se ha dispuesto a desalojar la plaza de armas, comisario? La gente debe estar en sus casas, eso se está disponiendo. Hay muchas personas que estaban acá en la plaza esperando, algunos paseando, pero acá no hay ahorita turismo. Ya no hay, la gente tiene que estar en sus casas, tiene que estar en sus hogares. ¿O este personal comisario ya están preparados? ¿Saben qué es lo que tienen que cumplir? Por supuesto que sí, ellos ya saben, se les han dado las instrucciones del trabajo que tienen que realizar. Muy bien, estamos viendo acá entonces el desplazamiento de la policía. Estamos viendo acá, noto el desplazamiento que se está haciendo y va a llegar el general de la región policial. Estamos apreciando acá entonces a los integrantes de la policía. Ahí está el máximo representante de la Policía Nacional. Vamos a ver qué es lo que se va a tomar. A ver, los oficiales, pónganse acá un rato, en el costado. ¿Ya está todo allá? ¿Todo se está en el personal? A ver, el más antiguo a ver, que me dan parte, a ver, quiero saber la cantidad exacta, por favor. Ya, inmediatamente, a ver, parte.